Por estudios, por trabajo, he tenido la oportunidad de conocer países de América Latina desde el año 2005 hasta el año 2013, México, Argentina, Colombia y particularmente Venezuela. Conozco por tanto un poco lo que ha ocurrido y cómo se han desarrollado las redes sociales en estos países que muchas veces tienen conflictos políticos mucho más a flor de piel y mucho más contundentes que los que, por lo menos hasta ahora, hemos experimentado en Europa Occidental. También quizás se puede hablar un poco del caso catalán, que conozco también, pero creo que me voy a hacer más en estas experiencias. He traído unos datos que me parece que hablan por sí solos y son los índices de seguimiento que tienen los líderes políticos en distintos países. Venezuela, por ejemplo, es un país de 30 millones de habitantes y a día de hoy el líder político más seguido es Enrique Capriles. Tiene 4,8 millones de seguidores en Twitter. Esto supone el 15% de la población que le sigue. Cuando Hugo Chávez estaba vivo, él era, por diferencia, el más seguido y además era el segundo líder mundial. Más seguido solo por detrás de Barack Obama. Hay otros líderes que tienen bastante seguidores también, para un país de 30 millones. Leopoldo López tiene 4,2 millones y Nicolás Maduro tiene ahora mismo 2,2 millones, que es bastante menos que su predecesor. Argentina es un país de 40 millones de habitantes y Cristina Fernández de Kirchner ahora mismo tiene 3,3 millones, lo que supone el 8% de su población. Colombia, que tiene 48 millones, tiene a Santos también con 3,3 millones. Colombia, que tiene 4,3 millones de habitantes y a la Ciudad de Kirchner.